Pues una pieza importante del engranaje. ¿Por qué? Porque sobre todo es el sitio donde vais a contactar con los amigos. El momento de salir de casa, el momento de oxigenar el cerebro y el momento de repasar. Simultáneamente y la misma clase, la única forma de garantizar la misma clase en Sevilla, en Barcelona, en Madrid y aquí en Oviedo es este método. Lo recibís todos lo mismo a la vez. Y en la clase es muy importante que en todas las sedes, como hablamos en la inauguración, el jueves, el viernes y el sábado, que tengáis una piña como hay aquí. Es muy importante que os apoyéis unos a otros. Si no te puedes desplazar, sistema online. Pero online ya lo tenemos medido. Tú puedes tener una MV Augusta, una moto impresionante en el garaje. Si no la arrancas, no vale de nada. Así que esto, para los que estáis apuntados en la sede, los videorepasos más importantes es el directo. Venir a la clase. Porque en el directo hay compañeros. Lo otro es una posibilidad de ver una corrección de un simulacro. Pero hay que ejercer, hay que decidir ponerlo. Es lo que yo os decía de que te puedes poner fortísimo haciendo planchas al levantarte en el suelo de la habitación. Pero ¿quién lo hace? Nadie. Pero la gente se apunta a un gimnasio donde sí va. Pues lo que os decía la compañera del premio de ayer de bienvenidos a Londres. Inmersión total. Las clases, entonces, en las sedes son siempre, y vosotros, vuestro turno es de 7 a 10. Hay que respetar el turno asignado a cada alumno y los compañeros que estáis aquí, esto a partir de la segunda vuelta, estaremos, el turno de las 3 se fundirá con el turno de las 7. Este es un, los habéis dicho en las sugerencias para mejorar, que unas sugerencias que pongamos unas escaleras mecánicas para subir al seminario. Pero bueno, esto, para algunos de vosotros, esto va a ser una parte del ejercicio diario. Bueno, estos ordenadores, que no son los únicos que veis ahí, veis que no os los he explicado. ¿Por qué? Porque esto viene de la época donde todos los test se hacían en papel, se rellenaba esta hoja y luego se entregaba, al entrar en psiquiatría, se dejaba esto, y un ordenador escaneaba esto y os dábamos el informe al día siguiente, con un retraso de un día. O sea, murió, obsoleto. Ahora mismo en tiempo real os vamos a corregir las cosas. Por eso, los test serán siempre en el ordenador, salvo en los simulacros. Y en los simulacros, el año pasado hicimos un híbrido y lo hacíamos con esto. Pero no queremos que no estéis sobreentrenados realmente en el papel. Exactamente igual que en el MIR. Así que os vamos a dar las hojas del MIR. Y tenéis que vosotros pasar las respuestas. ¿Para qué? Para que sufráis las consecuencias de confundiros. Es decir, que cuando os confundáis y la pregunta queda a 37, la pongáis en la casilla 35 y corráis todo, sufráis la bajada de metas. Y no lo cambiáis. Lo sufrís en vuestra gráfica. ¿Por qué? Porque así no os va a pasar el día del MIR. ¿Os acordáis de Víctor, el compañero máximo facial que está haciendo cardiología? Pues me dijo, me pasó. Afortunadamente le pasó al final del examen y le alteró solo tres o cuatro preguntas. Pero esto solo te pasa en la mitad del examen. Y es un desastre. Así que tenéis que entrenaros en eso. El profesor va a estar en el medio porque es un alumno más. Un compañero que, como tú cuando repasas con un amigo. Y aunque veáis mucha gente aquí, lo que os dije, somos una pequeña parte del MIR. El año pasado un 7,4% de los presentados. ¿Para qué sirven y para qué no sirven las clases? Las clases valen para repasar, pero no valen para estudiar. Es decir, hay que hacer el esfuerzo antes de venir. Y si no has acabado de mirar la materia, no debes venir a clase. Porque te vas a perder y no te sirve. Sirve para recalcar las cosas que pueden caer o más importantes y no sirven para estudiar. Porque sí se transfiere conocimiento en la clase, pero en una rentabilidad pobre. El objetivo de la clase no es estudiar, es repasar. Así que todo el mundo miráis la materia antes de venir a clase. Y por eso es una buena lección que hayáis hecho apuntaros al turno de las 7. Porque ponéis todo el trabajo antes y cuando ya no podéis más, venís a clase. En la clase el profesor va a hacer un esfuerzo tremendo y titánico por daros lo que a él le ha llevado meses en horas. Y vamos a ir cambiando un profesor agotado y otro profesor agotado. Y nos vais a ir viendo cómo nos vamos arrugando a lo largo de la semana. Y nos tiráis y viene otro. Y vosotros vais consumiendo todo eso. En las clases se repasan las cosas más importantes con esquemas, reglas hemotécnicas, se repasan las preguntas de Mir, las palabras clave que os llevan a la solución. Y los profesores no tenéis que verlos como nada lejano. Todo el mundo son alumnos que han pasado por aquí. Somos humanos. Vamos a cometer errores. Os pedimos disculpas. Lo que os aseguro es que todo el mundo se deja en las pestañas por intentar ayudaros porque sabemos lo importante que es esto para vosotros. Somos compañeros. Y os pediría una cosa. Ahora vais a empezar con psiquiatría. Nosotros estamos hablando de forma ininterrumpida, a tope de rápido, desde las tres. Entonces vamos a hacer uno o dos descansos dependiendo de la intensidad de la clase. Descansaremos cinco o siete minutos. El que hace dos descansos, diez minutos. Ese descanso es importante para vosotros y para el profesor. Las preguntas, hacerlas siempre, no os vayáis a casa sin preguntas, pero al final de la clase. Los compañeros que estáis en las sedes, tenéis unos iPad en cada sede donde podéis mandar a Oviedo las preguntas. Esas preguntas se le darán al profesor al final de la clase y al día siguiente esto os lo contestará o al final de la semana en público para todos los compañeros. Acordaros que la motivación debe ser interna y que el contacto con los compañeros os va a ayudar mucho porque los biorritmos de todos vosotros no coinciden. Hemos medido cuál es la importancia de la clase en el resultado del examen. Y podéis preguntarme, Jaime, bueno, fijaros lo que hago yo con esas estadísticas. Es lo equivalente a que hiciste una entrevista. A todos los alumnos del año pasado le preguntaste, ¿y tú ibas a clase y cómo te fue? ¿Y tú ibas a clase y cómo te fue? Yo os voy a decir cómo les fue. Para eso voy a hacer un análisis simplista. Voy a coger y voy a separar a los alumnos de presencia, no a los de distancia que no tenían clase, en dos grupos. Los que fueron a más del 50% de las clases y los que fueron a menos del 50% de las clases. ¿Cuántos van a clase? En presencia, la mayoría. 85% fue a más de la mitad de las clases. Solo 15% no fue a la mitad de las clases. Luego veremos en el test qué pasa. Ese es el resultado. 587 fueron a más del 50% de las clases. 100 personas apuntadas a presencia no fueron al 50% de las clases. La mediana de número de orden, 2.700 para los que fueron a clases, 5.200 para los que no fueron a clase. Comparar el número de objetivos cubiertos aquí o aquí. Porque yo os he enseñado cómo interpretar los números de orden. En especialidades. Más una diferencia casi del doble. Eso es las clases. Y el objetivo de la clase no es ahorrar vuestro trabajo. Es sacar más rendimiento. Gracias. 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 Gracias.